Como niño, niña y adolescente, tienes derechos. Uno de ellos es ser protegido cuando alguien haga cosas a tu cuerpo que no te gustan. Por ejemplo, tocar tus partes íntimas o tomar fotos que te incomoden. Por esto, debes estar tranquilo y saber que, si denuncias, tendrás un trato digno y comprensivo, pudiendo expresar tus opiniones y preocupaciones. Estaremos atentos a tus necesidades, por ejemplo, si tienes hambre o necesitas descansar. Resguardaremos tu intimidad, ya que solo le contarás lo ocurrido a una persona capacitada para escucharte y siempre serás protegido de preguntas que puedan hacerte sufrir. Para poder investigar lo que te pasó, se podrá hacer una entrevista grabada en video en una sala especial con un entrevistador capacitado para ello. Finalmente, y solo de ser necesario que declares ante un juez, estarás en una sala segura y sin contacto con las personas que están en el tribunal. Aquí un funcionario llamado intermediario escuchará las preguntas del juez y te las hará de manera simple para que puedas entenderlas. Recuerda que si no quieres participar de una entrevista, puedes decirlo en cualquier momento. Queremos acogerte con dignidad, respeto y entendiendo la realidad que te afecta.